... ...y aprovechando cada año el día 13 de junio... ...el día de San Antonio, el patrón de Benamahoma... ...presentamos cada año de manera previa... ...una degustación popular que hacemos en esta plaza... ...la plaza de las huertas a los pies precisamente de la capilla... ...de San Antonio, el cartel de las celebraciones de agosto... ...de las tradicionales fiestas de Moro y Cristiano... ...que bueno, tantísima gente conoce y a tanta gente atrae en agosto... ...para disfrutar con unas fiestas únicas en toda Andalucía Occidental... ...hemos dado a conocer un cartel... ...ha sido difícil elegir entre todos los carteles... ...que se presentaron en un concurso... ...organizado por el Ayuntamiento... ...la Comisión de Fiestas de Benamahoma... ...ha sido la encargada de elegirlo... ...bueno, ha resultado ganador un artista... ...en este caso es el azalemeño, Juan Antonio Baena... ...que yo creo ha hecho un cartel... ...a la altura de unas fiestas muy consolidadas... ...muy queridas, muy conocidas... ...y bueno, y muy reconocidas además por todo lo que suponen ¿no?... ...así que estamos muy contentos y satisfechos con un cartel... ...que desde luego va a lucir muy bien este año, la fiesta 2018. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!